17, no hay conquista de Canadá, en el lugar abrió un siniestro, ya está solicitado el set. Ok, sumado. Móvil 339, acérquese de apoyo, uno de los vehículos se dio a la fuga. Por seguimiento, el mismo ingresó al supermercado que se encuentra en Aguad y Vuelo Surmer. O está copiado, ahí me voy a dar rimando. Bueno, ahí se le hizo la alcolemia, la cual le dio positivo 0.41, ¿sí? ¿Podría enviarme, por favor, una grúa para trasladar el vehículo?